La asambleísta de Alianza País en María José Carrión presentó una denuncia penal en contra de la legisladora Lourdes Tibán por el delito de calumnia. Además exigió disculpas públicas mientras que la acusada se refirió a la querella en su contra. Casi una hora antes que llegue la asambleísta María José Carrión en los exteriores de la Corte Nacional de Justicia, se concentraron un grupo de simpatizantes para expresarle su respaldo. La legisladora oficialista acompañada por varios de sus compañeros de bancada presentó la querella penal por el supuesto delito de calumnia. Yo no quiero que el día de mañana le digan a mi hijo que María José Carrión fue una persona que intentó asesinar a otra, que intentó asesinar a una menor de edad a una legisladora. Aseguró que Lourdes Tibán miente cuando habla de un supuesto intento de asesinato y agresión, hecho ocurrido en julio de 2011. Lo hago como madre y lo hago como mujer, nadie tiene el derecho a mancillar nuestro nombre y menos aún con acusaciones tan graves como estas, acusándome de asesina. De su parte la legisladora de oposición Lourdes Tibán exhortó a que Carrión le responda una sola pregunta. Estaba o no estaba ella en la elección de la señora Tania Arias ese día en las barras altas y luego en la garita 12. Yo nunca estuve en el lugar de los hechos y en segundo lugar nunca existió un delito, jamás se le topó a la señora Tibán. Un enfrentamiento que ya está en manos de la justicia, la denuncia en contra de la legisladora Tibán está tipificada en el artículo 182 del COIF por delito contra el derecho al honor y buen nombre. Veamos en el proceso, si yo no logro probar y ella logra probar también que no estaba ahí, entonces le invito a un chupe. Pida disculpas públicas para que la gente pueda tener el precedente de que la señora ha mentido de manera irreiterada. La pena en este caso va de seis meses a dos años de prisión. En Quito informó Iván Casamen.